Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conversar con María Sol Miranda. Ella es estudiante de la carrera de Psicología Organizacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil quien nos va a comentar junto a un compañero de ella que ya nos estará acompañando más adelante en el programa acerca de un proyecto que me parece bastante interesante. Pero bueno, no les comento más. ¿Cómo estás María Sol? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. ¿Qué tal Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. Bueno, sí, ha sido un gusto realmente esta invitación que nos han hecho para exponer un poco lo que nosotros hemos hecho en nuestra carrera. Coméntame, porque esta idea me parece bastante interesante. Ustedes como estudiantes de Psicología Organizacional realizan estos podcasts. ¿Cómo fue la preparación de ellos y de dónde nace también la idea? Bueno, la idea como tal desde el principio nace de nosotros, de mi grupo de vinculación. Nosotros, bueno, como los estudiantes y las personas oyentes de este programa deben saber que, bueno, los estudiantes tenemos unas horas que tenemos que cumplir de acciones comunitarias. Y, bueno, por todo este tema de la pandemia, estas acciones se las están realizando de manera virtual. Entonces, bueno, mi carrera ha estado caracterizada siempre por el webinars. Bueno, también depende mucho de la tutora que tenga a cabo. Y en este caso, bueno, la tutora responsable de mi grupo es la Psicología Organizacional Sofía Carrillo. Entonces, bueno, ella siempre ha estado alineada en realizar webinars para, bueno, comentar un poco de distintos temas que sean de interés para la carrera. Entonces, bueno, nosotros se nos propuso hacer tres webinars para poder cumplir una cierta cantidad de horas que teníamos que validar. Pero nosotros como grupo nos reunimos internamente y propusimos como grupo la idea de crear algo nuevo, de utilizar un nuevo medio, de utilizar una nueva forma de poder transmitir información en relación a nuestra carrera. Entonces, es de ahí que parte la idea de crear un podcast como tal. ¿Por qué un podcast? Cuéntame un poco también por qué deciden como grupo crear un podcast. Bueno, como es el conocimiento de todos, creo que la mayoría de nosotros, los millennials, los jóvenes, también los adultos, utilizan bastante la plataforma de Spotify. Entonces, también es muy común que dentro de esta plataforma se escuchen distintos podcasts de distintos temas de interés común. Entonces, por nosotros, en este caso, oyentes y personas, usuarios de esta plataforma, fue que se nos ocurrió la idea de por qué no, a través de este medio, de una forma distinta, a través de un audio, en este caso, impartir temas que van en relación a nuestra carrera. Cuéntame también cómo fue el proceso de tener que crear estos podcasts, las ideas, de qué iban a tratar. Sí, bueno, todo partió con la ayuda, en este caso, de la carrera de comunicación. Ellos nos dieron un poco, digamos, una especie de capacitación sobre una aplicación que se llama Anchor, que en esta aplicación es donde grabamos los podcasts, donde grabamos cada episodio. En este caso, bueno, como te indiqué, recibimos la capacitación inicial de ellos. Y, bueno, nosotros ya internamente, obviamente, fuimos monitoreando y viendo cómo se utilizaba la aplicación. Y la verdad es que es realmente sencillo. O sea, nosotros, por ser millennials, tenemos esta caracterización de poder manejar las cosas tecnológicas tan fácil. Entonces, sí, nosotros como grupo fuimos moneando, fuimos viendo cómo se editaba desde la misma aplicación, perdón, cómo se grababa. Entonces, realmente, fue el uso de la aplicación que te digo que se llama Anchor, para poder grabar estos podcasts. ¿Cómo fue también, y tú lo mencionas, este trabajo junto con los chicos de la carrera de comunicación, este tipo de capacitaciones que sus propios compañeros de la facultad, pues, también puedan aportar en lo que ellos conocen dentro de este tema? Sí, bueno, en este caso, ellos, por ser comunicación, obviamente, manejan mucho más este tema de plataformas digitales, de tema de ediciones, de audios, de videos. Entonces, bueno, nos reunimos, obviamente, por todo el tema de la pandemia por Zoom, con un cierto grupo de estudiantes de comunicación y con una de las profesoras responsables de la carrera de comunicación. Y, bueno, ellos nos explicaron, digamos, que paso a paso. Primero nos dieron una inducción como tal de qué es un podcast. O sea, cómo se maneja un podcast, cuáles son, en este caso, las personas que deben de participar en un podcast, en este caso, obviamente, los expositores, los presentadores, en este caso, la parte de editor, y, bueno, todo lo que conlleva la edición y la elaboración de un podcast. Y, bueno, en esta reunión que tuvimos, que fue aproximadamente, creo que, una hora y media, bueno, como te indiqué, nos daban explicaciones un poco de cómo utilizar la plataforma, de cómo grabar en la misma plataforma, y nos explicaron el tema de la edición en la misma plataforma, para, obviamente, que se nos haga mucho más fácil a nosotros. ¿Cuáles eran las temáticas que trataban dentro de los podcasts? Sabemos que muchas veces que escuchamos un podcast, tienen, pues, temáticas en específico. ¿En este caso, las ligaron, tal vez, con su carrera? Sí, en este caso, todos los... Bueno, durante este semestre, la idea fue subir tres podcasts. Ya esos tres podcasts fueron subidos dos. El primero fue subido el 18 de enero, el segundo fue subido el 8 de febrero, y el tercer podcast y último de este semestre va a ser subido este mañana, este martes 15. Entonces, bueno, el tema del primer podcast fue la motivación y su impacto en la vida laboral, que, obviamente, se relaciona con nuestra carrera. El segundo tema fue la atracción y fidelización del talento humano en el contexto laboral, y, en este caso, el tercer podcast va a ser sobre el Employer Branding como estrategia para atraer el talento humano. Nosotros tratamos de enfocar todos estos temas relacionados a nuestra carrera, porque, bueno, en sí, el podcast se ha difundido a través de la carrera de Psicología Organizacional. Entonces, esta página y esta carrera, en este caso, obviamente, está vista por personas que están interesadas a toda la materia y a todos los temas que engloba la carrera como tal. Con esta información, María Sol, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando acerca de este tema tan interesante y la experiencia de estos chicos creando este podcast dentro de su carrera, que es Psicología Organizacional. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a este segundo bloque de Agenda Universitaria. Ya conversamos con María Sol y en esta ocasión me acompaña Dani Auki. Él es estudiante de la carrera de Psicología Organizacional. Está en el octavo ciclo de la carrera y él también participó de estos podcasts de los que ya conversábamos en el primer bloque. ¿Cómo estás Dani? Un gusto poder tenerte acá con nosotros en Agenda Universitaria. Un gusto, Paula. Realmente un orgullo y un enorme placer estar aquí contigo compartiendo un poco de estas nuevas tendencias que estamos incursionando como parte de la carrera de Psicología Organizacional. Y la verdad, un gusto poder compartir todas esas experiencias y conocimientos que hemos venido desarrollándose a lo largo de la carrera. Estábamos hablando un poco en el primer bloque acerca de los temas que manejaron Bueno, por ahí María Sol los mencionaba, pero me gustaría saber un poquito más de detalles sobre los temas que se escogieron para el podcast y cómo fueron desarrollando cada uno de ellos. Ok. El plan inicial de lo que se vino desarrollando dentro de todo el ámbito de los podcasts es tratar de evolucionar un poquito con los temas de interés de la carrera. No netamente enfocarnos en los temas que se abarcan dentro de la carrera de Psicología Organizacional, sino más bien tratar de explayarnos y poder abarcar un poco más de los ámbitos empresariales, del ámbito administrativo. Sin embargo, siempre cuidándonos de tratar de que el público en interés, que en este caso son los estudiantes, los posibles nuevas vacantes que puedan venir a la carrera, también tengan en mente y tengan presente que la Psicología Organizacional es algo que se está viviendo día a día, son las nuevas tendencias, y prácticamente esos temas son los que les van a servir a ellos para que en un futuro puedan, en tal caso, descubrir y a la vez adentrarse cuando ya vayan a incursionar en el mundo laboral. ¿Cómo fue también la experiencia de poder trabajar junto con tu carrera y al mismo tiempo estar explorando otras áreas, en este caso, la comunicación a través del podcast? Fue un reto enorme, créeme, Paula. Realmente, nosotros no estamos, y lo digo sinceramente, estamos capacitados como para poder desarrollar un podcast profesionalmente, y eso lo tenemos muy en claro. Hubo un problema con esto. No, tranqui. Comienza de nuevo, si quieres. ¿Qué hago el conteo? Estamos en 5, 4, 3, 2. Paula, fue un reto enorme realmente poder incursionar en esto de los podcasts. Realmente estamos conscientes de que no somos, o no estamos capacitados al 100% en lo que podemos desarrollar en un medio de comunicación o en un canal, en este caso de difusión masiva, como es el podcast. Sin embargo, ese reto lo tomamos con mucho esfuerzo, realmente, porque las ganas que tuvimos para incursionar en los podcasts es básicamente tratar de difundir la carrera, tratar de que estos aspectos y estos temas que se están abordando desde los estudiantes, con profesionales, incluso alumnis de la universidad, sea de interés para ellos, de interés para los estudiantes, incluso de los que están estudiando dentro de la carrera. Y eso fue lo que nos motivó a nosotros a que esos retos o esa dificultad, que probablemente lo pudiéramos haber visto desde el principio, realmente sea solo un pequeño obstáculo de lo que realmente nosotros podíamos llegar a ser. ¿Cómo fue también la experiencia de aprender estas nuevas herramientas de edición, de locución, y de ponerlas en práctica para finalmente tener este producto final que fueron estos tres podcasts, los dos ya que estrenaron y el que van a estrenar próximamente? Te cuento, Paula, que también tuvimos soporte del área de comunicación, de la carrera de comunicación que viene trabajando dentro de la Facultad de Filosofía, y ellos nos dieron el soporte para tratar de, a través de herramientas tecnológicas como lo es Anchor, y a través de la plataforma de Spotify, tratar de que a partir de esas plataformas nosotros podamos desarrollar el podcast. Nosotros tuvimos que aprender y tratar de incursionar en temas de edición, que prácticamente la plataforma nos da la ayuda y el soporte para hacerlo, sin embargo fueron horas que nosotros dedicamos a ese trabajo, que realmente nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos venido haciendo, y esperamos que les guste más. Lo importante es que hoy por hoy nosotros no somos los únicos que pueden llegar a hacer ese trabajo. Hay muchos estudiantes que vienen detrás de nosotros, que esperamos que sigan incursionando y que sigan evolucionando en este nuevo proyecto que nos dio la facultad de que nosotros podamos seguir desarrollándonos profesionalmente, y por qué no, en este caso, hacia la comunidad. Yo por ahí lo ibas mencionando, y también vale hacer la pregunta, ¿a quiénes está recomendado también el podcast? Tal vez aquellos que sienten esta afinidad con la carrera de psicología organizacional. Cuéntame un poco acerca del contenido que tiene cada podcast. Lo interesante de los podcasts es que no necesariamente deben estar enfocados en un grupo determinado, es obviamente que nosotros tratamos de que la mayor parte del interés recaiga en personas que estén afines a la carrera, sin embargo, los podcasts, la facilidad que a uno le da es que muchas de las personas pueden llegar a descubrir el canal de Spotify de una manera en la cual no necesariamente esté arraigado hacia la carrera o hacia la profesión. Eso nos da un amplio abanico para que varias de las personas que estén interesadas, no solo en psicología, sino en administración o en cualquier tema empresarial, o en cómo tratar de, en este caso, compartir o trabajar con personas, puedan incurrir dentro de los podcasts y de los episodios que nosotros estamos plasmando. De ahí en más, el contenido como tal se ha venido desarrollando desde el área, por así decirlo, más general, con temas muy amplios que pueden abarcar varias carreras, varias profesiones. Empezamos con la motivación en nuestro primer episodio, en el cual tuvimos la grandísima invitada que fue la licenciada Mario Uxin, y nos osa, que nos ayudó bastante desarrollando el tema. Fue el primer episodio. A partir de eso, nos fuimos adentrando un poquito más en temas con programas o herramientas que permitan la atracción del talento humano de diferentes formas. Eso nos ayudó, incluso estuvo también mi compañera Valeria Tobar, que fue la presentadora de ese podcast. Y en el tercer y último episodio, que está por estrenarse el día de mañana, que de paso los invito a escucharlo, en ese episodio vamos a tener, y vamos a contar con la licenciada Ana Belén Villavicencio. Con ella tratamos un poquito más de incursionar en el tema de la atracción del talento humano a través del employee branding. Es un tema súper interesantísimo, que se los recomiendo escuchar, que no solo le va a ayudar a personas que están en la carrera de psicología, sino a varios emprendedores, a varios líderes, a varios jefes de varias empresas, que en lo personal siento que les va a ayudar mucho en su capacidad de promover su marca y de trabajar con la gente. Excelentes temas y, por supuesto, de interés general. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar conversaremos con ambos, con Dani y con María Sol, para seguir conociendo acerca de esta experiencia creando podcasts relacionados con su carrera, psicología organizacional. Nos vemos a una pequeña pausa y ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Yo estoy acá acompañada de María Sol y de Dani, quienes son estudiantes de psicología organizacional en la UCSG. Y nos estaban contando acerca de esta experiencia creando podcasts, creando podcasts, editándolos, locutándolos. Quiero que me cuenten también, ahora que los tengo los dos acá, pues cómo es esto de también aventurarse al mundo de la comunicación. Cómo fue la experiencia de tener que locutar tu propio podcast, de tener que editarlo, de tener que jugar también a lo que hace un comunicador. María Sol. Bueno, en este caso te comento que nosotros obviamente nos dividimos las responsabilidades en relación a todo lo que conlleva la preparación de un podcast. Entonces, bueno, yo siempre estuve durante la grabación de los tres podcasts, digamos que del lado de atrás de grabación. Yo fui la persona encargada del tema de la edición. Y bueno, me considero una persona que tiene esta habilidad de poder aprender rápido las cosas. Entonces, la verdad es que no se me complicó el tema de utilizar la aplicación, sí, la aplicación de Anchor para el tema de la edición. La verdad es que fui moneando para ver cómo era el tema un poco de la edición. Y realmente lo aprendí súper fácil. De ahí, en tema de cuestión de cómo presentar o cómo llevar a cabo el programa, el podcast, eso se lo puedo dejar a Dani que te lo responda, porque él fue el presentador en dos podcasts que se grabaron. Sí, como lo decía María Sol, realmente, y como ya lo conversaba contigo Paula, fue un enorme reto realmente. Creo que ya cuando nos dimos cuenta de todo el proyecto que habíamos elaborado desde el primer episodio y al finalizarlo, fue cuando nos sentimos como un orgullo enorme. No sé si María Sol lo recuerda, cuando lo lanzamos y lo subimos al aire, fue como que, wow, realmente lo conseguimos. Entonces, fue un proyecto y un podcast el primero que salió bastante emotivo, por así decirlo, porque nos tardamos mucho en el proceso de producción, que realmente María Sol nos dio mucha ayuda con el tema de edición. Nosotros también, con el equipo de vinculación, tratamos de que todo el proceso de la grabación sea con un guión y tratar de que todos los aspectos sean netamente planificados. En ese aspecto, siempre fue un gran esfuerzo de parte de cada uno del equipo y en cada una de esas cuestiones, creo que todos dimos el máximo y por eso salió un bonito episodio y creo que fue el orgullo de todos nosotros. Lo bueno es que también a ustedes les gustó el producto final y me imagino que tuvieron que haber tenido comentarios de las personas que consumieron, en este caso, el podcast. ¿Cómo fue también la acogida por parte de los otros estudiantes, tal vez de Psicología Organizacional, o de aquellos que los estuvieron apoyando a lo largo de todo el proceso? Sí, bueno, en este caso, por ser una nueva idea, una nueva iniciativa de la carrera, nosotros igual buscamos la manera de cómo difundir este nuevo medio en el cual estábamos creando, para que digamos que haya esta atención por parte de los oyentes, por parte de los estudiantes de la carrera, los artes, los cuales se pueden evidenciar en el Instagram de la carrera, para poder difundir los podcasts que fuimos grabando. Y bueno, yo creo que por mi lado, como opinión personal, creo que sí tuvo una buena acogida, en este caso, de los estudiantes, de personas que estudian la carrera, que personas que estudiaron la carrera, porque realmente hubieron buenos comentarios. O sea, a todos les llamó mucho la atención el tema de esta nueva idea. ¿De qué manera creen ustedes que también aporta esto dentro de su carrera, que es Psicología Organizacional, el poder crear podcast, el poder crear también contenido de una manera diferente a lo que normalmente? Lo mismo lo dice, es tratar de innovar, y tratar, en este caso, de ofrecer contenido mucho más like, que sea mucho más permisivo para las nuevas generaciones. Porque este constante crecimiento y esta constante evolución de las nuevas generaciones, hace que nosotros no estemos, en este caso, arraigados o estar fijos en una sola metodología, en las nuevas adquisiciones de las nuevas generaciones. Justamente, esa es una de las grandes ventajas que tiene el poder consumir los podcasts, y por supuesto, esta idea tan innovadora, que nace con ustedes, chicos. Lo que me parece bastante interesante es que nace con ustedes la propuesta de hacer este podcast relacionado con su carrera, que sí que están pensando en seguir con esta propuesta, que ya se quede como algo establecido en la carrera. ¿Se habló algo de eso? ¿Una idea que nace de ustedes? No, dale a la niña. Bueno, como le comentaba a Paula, realmente, y que nuestros oyentes nos estén escuchando, realmente, el proyecto del podcast nace de la idea de que no mueren el intento de que son reales y son palpables. Es un canal o un medio de difusión en el cual nosotros podemos llegar a mucha más gente, y es mucho más didáctico, por así decirlo, mucho más flexible al momento de interactuar con la plataforma, y eso nos permite que con todos esos beneficios nosotros podemos perdurar en el tiempo para que este proyecto no solo que van a ser los proyectos de vinculación que van a seguir con esta tendencia, puedan aportar todos sus conocimientos que van a ser mucho mejores y mucho mayores a los que nosotros ya estamos ofreciendo, que eso estoy más que seguro, y por lo tanto va a seguir en crecimiento este podcast. Y eso es lo que te comentaba, realmente, que esta idea del podcast realmente es algo que espero que se quede y sé que se va a hacer así. Muchas personas se han de preguntar cómo puedo acceder a los podcasts si yo también quiero escucharlos, quiero ver el trabajo de los chicos, ¿cómo puedo acceder a ellos? Bueno, en este caso, como te lo comenté al inicio, nosotros, bueno, en este caso, la audiencia, las personas que nos están escuchando, puede acceder a través de Spotify. El nombre de nuestro podcast es Potenciamos el Talento Humano. Por supuesto. Realmente los invito a que nos sigan en la plataforma de Spotify, en el canal de Potenciamos el Talento Humano. Van a haber muchos más episodios que sé que ustedes pueden aportar con varias ideas dentro de la cuenta de Instagram de la Psicología Nacional, como si interviniéramos. Y sé que a través de esa plataforma, también como Spotify, nos van a seguir escuchando. María Sol, Dani, les agradezco por acompañarme hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes.